Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Hoy sábado, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual vamos a hablar de algo realmente increíble y algo que se está comentando muchísimo. Antes de nada, dejarme deciros que no sé por cuánto tiempo, pero tenéis otra vez el evento de Trunks, ¿vale? Para poder conseguir las habilidades de la Kaioshin del tiempo. Habilidades que, por ejemplo, a mí me faltan. Cañón Kairos, Muro del Caos... Estas habilidades me faltan. Y las necesito. Es decir, las necesito estas habilidades, ¿vale? Vamos a hablar de algo realmente importante. Vamos a hablar de algo que se está revoloteando mucho por las redes. Que me habéis llegado a enviar varios mensajes sobre esto y que yo creo que es necesario que aprendáis y, bueno, que sepáis, ¿vale? Sobre el DLC número 12 que va a salir de Dragon Ball Xenoverse 2. Mucha gente me está hablando sobre una posible... Vaya hambre, un momento, un momento, ¿eh? Vaya hambre, es que hace tiempo que no juego. Vale. Mucha gente me está hablando sobre una posible nueva transformación, ¿vale? Ultra Instinto... Bueno, que lo han escuchado por ahí y que, bueno, que en Dragon Ball Xenoverse 2 va a salir el Ultra Instinto para nuestro personaje y todo eso. Junto, pues bueno, pues a Topo 2 de la Destrucción y todo ese tinglao. Bien, vengo a... Ya sabéis que intento... Nosotros intentamos dar toda la información verídica posible, ¿vale? Y vengo a deciros que no hagáis caso ni de una nueva transformación ni de nada. De momento, del DLC 12, lo que hay, ¿vale? Lo que hay añadido en el DLC 12 claramente es... Mierda. De momento... Vale, ahora. Lo que hay en el DLC 12 es... Tapion... Tapion, no, coño. No, Pikuhan, perdón. Pikuhan. Topo Dios de la Destrucción, que eso está súper mega hiper confirmadísimo. Topo Dios de la Destrucción. Y por supuesto, por supuesto, misiones secundarias que van a haber. Cositas secundarias, ¿no? Eso sí. Pero que desde el momento a una nueva transformación Ultra Instinto no hay nada por el estilo ni nada de eso. Se espera que con este parche, con esta actualización, se espera que para consolas de Next Gen lancen lo que viene siendo, pues bueno, una mejora gráfica, ¿no? Una mejora gráfica y de relación de aspectos que haga que el gameplay se vea mejor. Como ya digo, se espera. No hay nada confirmado. Lo que sí que hay confirmado son los dos personajes y obviamente que el Ultra Instinto para nuestro personaje de momento no va a salir. Tenemos las habilidades del Ultra Instinto. Eso sí, tenemos las habilidades del Ultra Instinto. ¿Debería de salir el Ultra Instinto para nuestro personaje? Puede que sí y puede que no, pero de momento figuras héroe Coliseo también van a salir en el DLC 12. Hago este vídeo para dismentir lo que... Es que la gente se lo está creyendo. Me está preguntando que va a salir el Ultra Instinto y la gente se lo está creyendo. Y aquí tenemos un problema porque si os creéis una fake new, cuando llegue el momento... Cuando llegue el momento de disfrutar del juego... Se me está reventando el Trunks este. No vais a poder disfrutarlo igual porque os vais a esperar unas cositas... Que no van a ser las que son, ¿no? Entonces, transformaciones... Ninguna nueva de momento. Me está tocando los huevos este tío, ¿eh? Encima he perdido visualización divina. Vale. Me voy aquí abajo. ¡Ay! Me voy a matar. Vale, pues lo que os estaba comentando, ¿no? En el DLC 12, de momento, ninguna transformación. Sí que es verdad. Sí que es verdad que se esperan nuevas noticias. Y que queda muchísimo para que salga el DLC 12. Pero como ya os comento... Transformaciones ninguna. Y ahora vamos a terminar... Esta misión... Una vez os he informado de esto... Agradecería que me dices el botón de like, ¿vale? Y que me siguieseis en el nuevo canal secundario que vamos a tener oficial... Donde vamos a subir cositas de PlayStation 2. Actualmente... Tenemos esto. También vamos a hacer una review de esto. Dragon Ball Ultimate Battle 22. Juegos de Dragon Ball originales que tenemos aquí. Y que... Voy a disfrutar con todos ustedes. ¿Qué cojones? Me mata. Me mata, tío. Relájate, ¿eh? Tíralo. Tíralo. Que me la he liado. Qué pesado. Me la he liado, ¿eh? Voy a intentar desliarla, pero... Voy a intentar desliarla, pero va a ser chungo, ¿eh? No, 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 no. Me ha matado, tío. Me ha matado. Es que me la he liado, tío. Me la he liado. Porque cuando me ido a transformar, me roto la resistencia. Qué mala hostia, tío. Me la he liado. Pues bueno, chicos, tenéis el vídeo ya completo. No va a haber ninguna transformación de momento. No os creáis nada. Esperaos a que salgue alguna noticia o información oficial, ¿vale? Y a partir de ahí hablamos, ¿vale? Gracias por estar aquí. Me ha reventado este trunks. Tengo que sacarme estas habilidades. Sí o sí me las tengo que sacar. A lo mejor hago algún directo en Twitch, que lo tendréis en la descripción, mi canal de Twitch. Podéis seguirme. Es completamente gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.